La verdad que desde que empecé en ese trabajo, en el año 2007, siempre he estado rodeado de gente mayor que yo, bastante mayor que yo. Lo normal es que la gente me sacase 25-30 años. De hecho, muchos compañeros míos estaban en incendios cuando yo todavía no había nacido, y eso les daba a ellos una altura de miras diferente a cuando llegabas. Y muchos de ellos, la verdad que queriendo o sin querer, te enseñaban y eran referentes en los que aprender desde cómo estar en un incendio, cómo trabajar y cómo administrarte las energías. Y hace muy poquito me ha llegado una iniciativa en Andalucía que me ha parecido genial, porque pone en valor una duda que me transmitió Marta Miralles en una entrevista, y es la siguiente. ¿Cómo capitalizar la experiencia? Pues bien, en Andalucía ya es oficial, aquí os lo pongo. Han sacado esta iniciativa de tutor experto, que me parece maravillosa, porque da pie a que personas mayores, que ya sabéis que no les falta relativamente poco para jubilarse, puedan transmitir los conocimientos, puedan ser tutor, ser profesores de gente nueva, y darles el relevo, porque sinceramente sería una pérdida enorme, un derroche, dejar que la gente mayor se vaya sin que deje su testigo, sin darle la oportunidad de enseñar, o por lo menos para quien quiera, claro, evidentemente. Espero que tenga mucho éxito. Este tutor experto, como bien dice, el tutor experto debe ser el compañero que, por su trayectoria profesional, el dispositivo deberá tener la suficiente experiencia para poder desempeñar esta función, ser una persona comunicativa, buena conocedora del dispositivo y con la suficiente motivación para servir convenientemente al objetivo que se le encomienda. El objetivo es facilitar la integración de los nuevos trabajadores al dispositivo, reforzando la formación y protocolos de trabajo marcados por los técnicos de operaciones y los jefes de grupo, orientándoles genéricamente sobre función que él desempeñará dentro de su equipo y dentro del dispositivo, nociones básicas del dispositivo Infoca y jerarquía de mando, tanto en base como en emergencias, funcionamiento diario de su equipo de trabajo, retene en brigada en el CDFO, realización de adiestramiento, preparación física ordinaria, mantenimiento de base y usos adecuados de las instalaciones, seguridad, chequear, que el nuevo compañero conoce y cumple con las normas básicas sobre seguridad en el CDFO, helicóptero, helipista e inmediaciones, entornos de la base, etc. En operaciones, durante las emergencias, desplazamientos por el monte, ataques directos e indirectos, zonas de seguridad, rutas de escape, descargas de medios aéreos, uso adecuado del EPI y su mantenimiento, que llevar en la mochila, coche durante las operaciones de emergencias, jornadas de trabajo en medio y alto riesgo, diferencias, particularidades y protocolos de ejecución, niveles, disponibilidades... Por ello, que esta campaña 2018 se impulsará a la figura del tutor experto. Esta idea se plantea con un doble objetivo. Por un lado, el de facilitar la profesionalización del nuevo colectivo de trabajadores de nueva incorporación al dispositivo, y por otro lado, la de la apuesta en valor de aquellos que con un gran recorrido profesional pueden hacer de la mano de los jefes de grupo una gran labor de facilitador y tutor de los eventuales menos experimentados. La tutorización debe ser un compromiso voluntario, en la que a aquellos trabajadores con mayor experiencia les apetezca comprometerse a tutorizar en su formación y desempeño a un componente de su retén, brigada, vehículo contra incendios, junto con el jefe de grupo. Aquí podéis ver que sería la persona tutorada y luego que cuál es el tutor experto. La complementación y registro de este formulario se realiza con el objetivo de que al final de la campaña podréis pedir un documento acreditativo de la labor de tutor experto. Quiero terminar este vídeo con una cita que se le atribuye a Albert Einstein, que dice así, La única fuente de conocimiento es la experiencia. Y algo que en este trabajo abunda es la experiencia, la experiencia de nuestra gente más mayor. La mejor forma de poner en valor los años de nuestros compañeros más mayores que se van pronto es transmitirlo a nosotros, a las nuevas generaciones. Un saludo grande. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!